Ya le hemos estado informando sobre este tema. Cerca de 15 mil migrantes protagonizan una nueva caravana migrante que partió de Centroamérica rumbo a Estados Unidos y en este momento cruzan por territorio mexicano. Su recorrido es seguido muy de cerca por otros migrantes que están ya en Tijuana. Nos vemos ahora en vivo con Arana Zazu Álvarez que nos tiene más detalles de lo que está ocurriendo. Adelante Arana Zazu. ¿Qué tal Ziziki? Muy buenas tardes. Nos encontramos en un albergue aquí en la zona norte de Tijuana en donde aquí familias siguen paso y detalle a detalle de lo que ocurre con la caravana migrante. Y es que esperan que no se disipe como ha ocurrido con otras porque ahí terminaría la esperanza de reencontrarse con familiares y con sus amigos. Este es el reporte. Esta es la última vez que Desiré cruzó el pasillo del albergue en el que vivió. Desplazada por la violencia, aquí estuvo un año. El otro año lo vivió también en casas de campaña en el campamento de El Chaparral. Hoy se despidió de familias a las que le tomó mucho cariño en lo que esperaba Zilo. Mañana cruzará Estados Unidos para continuar con el proceso. La casa de campaña vacía de Desiré es un espacio que otras migrantes desean apartarles a sus familiares quienes vienen en la nueva caravana en el sur de México. En ella viene la hija de esta migrante de Honduras, logró entrar a México en la caravana anterior. Y hoy espera que no se desintegre el contingente y su hija de 16 años logre llegar a esta frontera e iniciar el proceso de asilo la familia completa. Nos tocó caminar día y noche, aguantamos sed, hambre y la misma inseguridad también nos hizo como que estacionarnos en Veracruz por un rato, pero ahí en Veracruz también hay mucha inseguridad. Entonces pues decidimos ya seguir viajando, pero mi hija en definitivo se quedó. Los que ya se preparan para recibir a migrantes son albergues de Tijuana. Y es que incrementará el volumen de personas en los refugios, no solo serán haitianos, centroamericanos y con nacionales, sino también venezolanos. Que viene mucha comunidad de Venezuela en esta caravana que está saliendo o que ya viene en tránsito. Ellos nos han platicado que no ha habido la disponibilidad para poder sacar las visas temporales. Y claro que muchas de esas comunidades caen en la desesperación y ahorita pues quizás ven la oportunidad de nuevamente venirse en grupos muy grandes. Por ahora cabe señalar que todos los albergues de Tijuana, por lo menos 20, están al 70% de su capacidad. Y tienen estos pequeños espacios en donde dicen de seguir llegando. Estos pequeños grupos hasta este punto de la frontera van a terminar de instalar casas de campaña para que tengan un pequeño resguardo. Es la información que tenemos desde Tijuana. Yo regreso contigo al estudio, Tzitziki.